Bueno, la verdad nadie se lo esperaba, pero quien ha salido de la casa es Alfredo Adame. Se ha salvado esta noche Cristina y vemos que grita de emoción y menciona que gracias a todas esas personas por haberla apoyado y por no haber permitido que Alfredo se quedara en la casa. Vemos que Alfredo sí le incomodó bastante esto y vemos su cara de enojo. Sí, está bastante molesto a Alfredo Adame por haber sido eliminado y que Cristina se quedara en la casa. Posteriormente Cristina sale del Zoom y va hacia la casa. Vemos que Alfredo Adame sí está bastante decepcionado, pero bueno, a partir de ahora podrá dormir tranquilo en su cama. Posiblemente vemos a Cristina regresar a la casa y todos están esperando que regrese Alfredo Adame. Pero no, realmente quien regresa a la casa de igual forma es Cristina. Cuando Cristina llega empieza a gritar de que ha regresado. Y Lucutillo de igual forma se decepciona al ver que Cristina ha regresado a la casa. Todos se sorprenden por esta ocasión porque no sacaron a la persona que realmente querían, sino a Alfredo Adame. Y eso sí le sorprendió bastante a todos. Vemos que Geraldine, Patricia, Serrat, Pablo la reciben, incluso Maripilin. Vemos aquí a Melaza y a Divaza de igual forma recibiéndola. También vemos que Clovis y todo el cuarto tierra la recibió a pesar de que ellos la querían fuera de la casa. Realmente no se esperaba en esto ya que regresó Cristina y Maripilin, las dos personas que querían afuera. Vemos que esta ocasión no le salió la jugada a Lupillo, ya que no salió ninguna de las personas que él quería, sino a Alfredo Adame. En una ocasión mencionó lo que es Clovis, que esto era cosa de la producción. Incluso Romé lo regañó y le dijo no digas eso por la molestia de ver a Maripilin regresar a la casa. Bueno, ahora su molestia va a ser que Cristina regresó. Recuerden que Cristina dijo que ahora iba a ser más explosiva e incluso los iba a molestar más con su presencia. Si regresaba, y ya vimos que ha regresado, les vuelvo a repetir, nadie se esperaba esto. Todos esperaban que Maripilin o Cristina salieran de la casa, pero no. Alfredo fue el noveno eliminado de la casa de los famosos. Bueno, no olviden suscribirse a Caso Largo, estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.